Bien, comenzamos y dice... Que reque, que reque, que reque, que reque. El whisky y el aguardiente, por eso el mejor licor, por eso el mejor licor. El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es el borrachador, que emborracha el precedente, también el aguardador. Que reque, que reque, que reque, que reque. Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me di con el tercer uno. No bebes el aguardiente, vas a morir de una cruda, y amarga será tu suerte. Que reque, que reque, que reque, que reque. Soy hijo de una tonada, de un verso soy descendiente, de un verso soy descendiente. Soy hijo de una tonada, de un verso soy descendiente y agua, con firma de un aguardiente. Amigo de una paseada, pero siempre hay gente que reque. Que reque, que reque, que reque, que reque. Y saber que era la muerte, me encontré con la huesuda, me di con el tercer uno. No bebas el aguardiente, vas a morir de una cruda, y amarga será tu suerte. Que reque, que reque, que reque, que reque. Soy hijo de una tonada, de un verso soy descendiente. Soy hijo de una tonada, bautiza de un vino y agua, con firma de un aguardiente. Amigo de una paseada, pero siempre hay gente que reque. Que reque, que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. Recuerda vos que eres hermosa, que el tiempo va caminando Y tú por ser vanidosa, cual día te me vas quedando Porque no tuve dinero, me vas a echar al olvido Vete a rodar por el mundo, no quiero seguir contigo Traicionaste mi cariño Que te entregue compasión Me diste tres puñaladas en medio del corazón Puedes irte con quien quieras Mujer traidora y cobarde, al fin no hay amor sincero Como el santo amor de madre Adiós mujer vanidosa, de ti yo ya me despido Ojalá que a ti no traguen lo que tú hiciste conmigo Traicionaste mi cariño Traicionaste mi cariño Que te entregue compasión Me diste tres puñaladas en medio del corazón Puedes irte con quien quieras Mujer traidora y cobarde, al fin no hay amor sincero Como el santo amor sincero Como el santo amor de madre Adiós mujer vanidosa, de ti yo ya me despido Ojalá que a ti no te hagan lo que tú hiciste conmigo Mujer traicionaste mi cariño Mujer traicionaste mi cariño Que te entregue compasión Mujer traicionaste mi cariño Me diste tres puñaladas en medio del corazón Mujer traicionaste mi cariño Y ahora menos que mujer Nuestra unieta unidero Lo que fuimos tú y yo Te pertenece al pasado Ya no me busques mujer Y ni yo te buscaré Ya no quiero recordar las caricias que te di Y que tú me diste a mí Porque sé que si otra vez nos volvemos a encontrar Ni tú ni yo no soportamos Las caricias que te di Y que tú me diste a mí Otra vez me recordamos Ya no me busques mujer Y ni yo te buscaré Y ni yo te buscaré Ya no quiero recordar las caricias que te di Y que tú me diste a mí Ya no me busques mujer Ya no me busques mujer Y que tú me diste a mí Nuestro amor ya te olvidé Lo que fuimos tú y yo Ya pertenece al pasado Ya no me busques mujer Y ni yo te buscaré Y ni yo te buscaré Y ni yo te buscaré Ya no me busques mujer Y ni yo te buscaré Y ni yo te buscaré Y que tú me diste a mí Y que tú me diste a mí Y que tú me diste a mí Ya no me busques mujer Y que tú te cura Y que tú me diste a mí Ya no me busques mujer Ya no me busques mujer, niña yo te buscaré Ya no quiero recordar las caricias que te di Y que tú pediste a mí Porque sé que si otra vez no volvemos a encontrar Ni tú niña no soportamos Las caricias que te di Y que tú pediste a mí Otra vez me recordamos Ya no me busques mujer Niña yo te buscaré Ya no quiero recordar las caricias que te di Y que tú pediste a mí Ahí quedó amigos el saludo musical de sus amigos Los nacionales de Linares Esta noche entregándole nuestra humilde música Aquí en Ejido La Libertad Bienvenidos que la estén pasando de lo mejor esta noche Y claro mucha música esta noche Bien, en estos momentos estamos nacionales de Linares Preparamos algo al ritmo de merequetenga de nuestras grabaciones Bien, vamos a continuar Si, ok, dos, si Bien Continuamos con la música nacionales de Linares Vamos a pedir un saludo para Ángel Salas Y su amigo, su amigo Memo Para Ángel Salas, su amigo Memo Claro que sí, familias de por ahí de De El Olivo Bienvenidos Ánimo, continuamos para ustedes Aquí está esto De nuestras grabaciones No te pongas nervioso Y dice Si te dieron una vez Una prueba de cariño Y al llegar el cuarto mes Ya fuiste papá del niño tú No te pongas nervioso no 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 Y si el niño te salió Chaparro y charachero Y recuerdas que así fue El candama del lechero tú No te pongas nervioso no No te pongas nervioso no No te pongas nervioso no Si tu amigo visitó tu casa frecuentemente Y ahora sientes como que te empieza a crecer la frente Tú no te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Si llegas a descansar de noche y muy despacito Y encuentras que tu lugar todavía está calentito Tú no te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Si pides a tu mujer que te dé calzones blancos Y notas que ya van tres los que te han quedado bueno tú No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Por andarte aquí para allá, cantando por donde quieras Y encuentras que tu lugar todavía está calentito tú No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Y tu amigo visitó tu casa frecuentemente Y ahora sientes como que te empieza a crecer la frente Y tú no te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Si llegas a descansar de noche y mueras a poquito Y encuentras que tu lugar todavía está calientito Y tú no te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Si pides a tu mujer que te dé calzones blancos Y notas que ya van tres los que te han quedado bueno tú No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Por andar de aquí para allá, cantando por donde quiera Esto le puede pasar a todos los que andan afuera, no No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso Para que sigan bailando Bien, 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 dos, ok Continuamos, vamos a ver la música para ustedes Nacionales de Linares Esta noche con ustedes, complaciéndolos Por ahí con las melodías de las grabaciones que nos están solicitando Para todos y cada uno de ustedes Esperamos que nos estén pasando bien de lo mejor Por nuestra música Vamos a seguir complaciendo por ahí con las melodías solicitadas Ahorita complacemos por ahí con ojitos verdes que nos están solicitando Para ustedes Para la maestra de la escuela Bien Espérame Bien, avanzamos para que sigan bailando Vamos a entregarles esto, este huapango que nos solicitan Aunque el suelo esté mojado de nuestras grabaciones Y dice Bien, bien, queridos Linares Te voy para con un hijo Anda pura gente negra Siempre cuando hay sonrisa Y para bailar se arremaga Los puñones de la camisa Por diferentes lugares En donde vamos empezando Y lo digo con respeto Para la gente de San Carlos Ahí está la mera macha De Mascar y Lujo Pango En Victoria, Tamaulipas Los capitan del estado Y por sus alrededores Y por mares al estado La música de Linares Aunque el suelo está mojado De mi querido Linares Te voy para con un hijo Anda pura gente negra Siempre cuando hay sonrisa Y para bailar se arremaga Los puñones de la camisa Por diferentes lugares En donde vamos empezando Y lo digo con respeto Para la gente de San Carlos Ahí está la mera macha De Mascar y Lujo Pango En Victoria, Tamaulipas Los capitan del estado Y por sus alrededores Y como les ha gustado La música de Linares Aunque el suelo está mojado De mi querido Linares Yo voy para Tamaulipas Onda pura gente negra Siempre con una sonrisa Y para bailar se arremaga Los puñones de la camisa Por diferentes lugares En donde vamos empezando Y lo digo con respeto Para la gente de San Carlos Ahí está la mera macha De Mascar y Lujo Pango En Victoria, Tamaulipas Los capitan del estado Y por sus alrededores A tu amor les ha gustado La música de Linares Alcanza a nuestro abogado En Victoria, Tamaulipas Los capitan del estado Y por sus alrededores Los amores han gustado La música de Linares Alcanza a nuestro abogado Ahí quedó complacido Ahora complacemos con una polca Que nos están solicitando Que se llama La Mitotera Este es nuestro repertorio musical Para todos ustedes Que nos honran con su grata presencia Esta noche aquí en esta cancha De ejido de la libertad Ok Todo listo Continuamos Y dice La música de Linares 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 ¡Gracias por ver! 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 Tenemos bastantes peticiones esta noche Esperamos con placerlos a todos Bien, continuamos Vamos a ver un saludo para Alejandro Alvarado Y bailadora O su novia, no sé, ya ni me supo decir Para el flaco Bien, avanzamos con este guapango También de nuestras grabaciones El baile, quítalo viejo Y dice Comencemos este baile Amigos de este lugar Desde el querido Linares Le venimos a cantar Comience poco a poquito Sus cuerpos van a soltar Y verás que en un ratito Todos van a bailar Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Ahora que ya comenzaron Ya no detengan sus cuerpos Los pasos que ya lograron Los mantendré como nuevos Y bailen todos contentos Con sus hermosas mujeres A bandas de los asientos Y siguen todos alegres Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Comencemos este baile Amigos de este hogar Desde el querido Linares Les venimos a cantar Comencemos poco a poquito Sus cuerpos van a soltar Y verán que en un ratito Todos la van a bailar Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Ahora que ya comenzaron Ya no detengan sus cuerpos Los pasos que ya lograron Los mantendré como nuevos Y bailen todos contentos Con sus hermosas mujeres Abandonen los asientos Y siguen todos alegres Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Sigan bailando parejo Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Sigan bailando parejo Y no se queden sentados Y no se queden sentados El baile, quítalo viejo A todos los arruinados Ahí quedo, complacidos con el baile Quítalo viejo De nuestras grabaciones Gracias y avanzamos Con más música Las tres retamas Es una redoba De nuestro repertorio musical Y vamos a complacerlos Con esta Y enseguida Enseguida la pajarera Bien, tenemos bastantes peticiones Queremos complacerlos A todos y cada uno de ustedes Esta noche Nacionales de Linares Esperamos lo esté pasando Viéndolo mejor Vamos a A continuar Complaciéndolos Por ahí con más En los días Continuamos Continuamos Complaciéndolos Para ustedes En los días solicitados Para el El flaco El flaco Bien, continuamos Bien, avanzamos Con esta redoba Y dice Más Más ¡Gracias! 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 Ahorita me lo tomo bien, dos. Dos. Bien, ¿ok? ¡Gracias! Bien, avanzamos con esto A ritmo de cumbia Que nos están solicitando de nuestras grabaciones Se llama La Cosecha de Mujeres Aquí está, es para ustedes Y dice Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las sironas, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaban los huacates Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Se acaba el trameco y se acaban los placeres Se acaba el dinero y se acaban los jerenes Se acaba el trameco y se acaban los placeres Se acaba el dinero y se acaban los jerenes La cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías y se acaban los huecates. La cosecha de mujeres, nunca se acaban. Se acaban el trabajo y se acaban los creceres, se acaban el dinero y se acaban los creceres, se acaban el dinero y se acaban los creceres. La cosecha de mujeres, nunca se acaban. LA COSECHA DE MUJERES Se cava el trabajo y se acaban los placeres Se cava el trabajo y se acaban los placeres Se cava el trabajo y se acaban los placeres La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres Gracias y avanzamos con la música Bien, tenemos un servicio social Se solicita la presencia de Julián Valderas Por aquí en la camioneta Acá a nuestra izquierda Julián Valderas, si nos escucha Te están buscando por acá por la camioneta Bien, esto fue un servicio social De nacionales de Linares Ya se presentó Al instante Andaba ya a dos cuadras Al instante estuvo aquí Se vende esta casa Canción ranchera de nuestro repertorio musical Aquí está Y dice Se vende esta casa Donde yo tenía Mi esposa y mis hijos Cuando era mi hogar Donde la esperanza Me daba alegría Mirando a los niños Mirando a los niños Felices jugar Donde tantos años Después del trabajo Llega vacanzado Para descansar Y en una mesita Le mantengo y blanco Le cago en mis manos Le bolsa en el pan Hoy solo recuerdo Que queman el alma Mis hijos se fueron Mi esposa murió Se vende esta casa Hoy puso de tren Porque mi esperanza Porque mi esperanza También me dejó Donde tantos años Después del trabajo Llega vacanzado Llega vacanzado Para descansar Y en una mesita Le mantengo y blanco Dejaba en mis manos La bolsa del pan Hoy solo recuerdo Hoy solo recuerdo Que queman el alma Mis hijos se fueron Mi esposa murió Se vende esta casa Hoy puso el estreno Porque mi esperanza Porque mi esperanza También me dejó Donde tantos años Después del trabajo Después del trabajo Llega la vacanzado Para descansar Y en una mesita Y en una mesita Le mantengo y blanco Dejaba mis manos Le doy Y en una mesita Y en una mesita Hoy solo recuerdo Que queman el alma Mis hijos se fueron Mi esposa murió Se vende esta casa Hoy puso el estreno Porque mi esperanza Porque mi esperanza También me dejó Ahí quedó esta melodía Esta canción lanchera De nuestro repertorio musical Se vende esta casa Gracias Y avanzamos Con la música Bien Vamos a continuar Un saludo para Luis Chacón Que está cumpliendo años Felicidades Andale por ahí quedó Bien Vamos a seguir Complaciándonos Por ahí con más melodías Esta noche Bien Avanzamos Con más música Esto que nos están solicitando Ese ritmo de guapango De nuestras grabaciones También Se llama Puro quipin Ah no Piquín con jitomate Puro chile con tomate Aquí está El S Cuando vuelo el listo mal Si se me quebra el molino Ya se me tengo el cobal Y limpiarlo no he podido Ya se me acabó el frijol No tengo nada en mi casa Ahora vamos a comer Semillas de canamasa No tuve para tres Ni siquiera un aguacate Y no pudimos cambiar Al tono azul de cahuate La vaca se me escapó Por respeto su mecate Ahora vamos a comer Puro chile con tomate Yo corro cuando nos ven Nos miran como una plaga Pero podemos comer Quiliten y perdonagan Cuando logros sostener Un quiliten en el hocico Tengo que echarme a correr Como comida de rico Mientras tanto mi mujer Me dirá con ojos fijos Porque nos vamos a dar A comer a nuestros hijos Están agarrando sol Igual que los tirajates Preparados pa' comer Por un chile con tomate Música No tengo nada en mi casa No tuve para traer No tuve para traer Ni siquiera un aguacate Y no pudimos cambiar Al tono azul de cahuate La vaca se me escapó Por respeto su mecate Ahora vamos a comer Por un chile con tomate Música Yo corro cuando nos ven Nos miran como una plaga Pero podemos comer Quiliten y perdonagan Cuando logros sostener Un quiliten en el hocico Tengo que echarme a correr Como comida de rico Mientras tanto mi mujer Me dirá con ojos fijos Porque nos vamos a dar A comer a nuestros hijos Están agarrando sol Igual que los tirajates Preparados pa' comer Por un chile con tomate Música Música Ahí quedo Complacidos con Por un chile con tomate Gracias Y vamos a continuar Con más música Música Bien, continuamos Continuamos con más música Para ustedes Vamos a enviarles más melodías Esta noche Para que sigan bailando Nacionales de Linares La gaselita Claro que sí También están solicitando Vamos a continuar Tenemos por ahí Bastantes peticiones Y vamos a tratar De complacerlos A todos y cada uno De ustedes Bien Vamos a ver Para Adriana De parte de Alexis Claro que sí Vamos a continuar Vamos a ver más música Esperamos que lo estén pasando Bien de lo mejor Esta noche A la música Nacionales de Linares Para todos y cada uno De ustedes Continuamos Complaciéndolos Bien, avanzamos Tenemos dos melodías más Así es que aprovechen Las bailando Se llama La primera es Ilusión Perdida Y la otra es Los Borrachos Para todos los borrachos Y borrachas No, no hay borrachas No hay No Aquí está Ilusión Perdida O sea Tanga Tanga femenina De marca de prestigio Ok Aquí está Inicio Yo estoy aquí Por ver Mejorar Mi vida Me vine al norte Con una Grande ilusión Era mi afán Ayudar A mi familia Pero hay que suerte Esta negra Me tocó Y yo la grababa Y la escribía Día tras día Y le mandaba Dinero En cantidad Pero al volver Cual fuera Sorpresa mía Que en un brazo De otro La vine Yo a encontrar Por eso Y ahora Hoy me borracho De otro El día Porque esta Pensa No es muy fácil Se me olvida Pero al pensar Que la amé Y no me quería Hoy la maldigo Y la odio Hasta el morir Ahí quedó Complacidos Y ahora Complacemos Con Los borrachos Guapango De nuestras grabaciones Es para que sigan bailando Aquí está Y dice Los borrachos ¡Adiós! Y dice Los lunes Ustedes Saben Nadie Quiere ir a jalar Pues ni las gallinas Ponen No se quieren levantar Los lunes Ustedes Saben Nadie Quiere ir a jalar Cuando las gallinas Ponen No se quieren levantar Unos amanecen crudos Otros muy desorientados Los crudos Por ser borrachos Pero todos bien gastados Unos amanecen crudos Otros muy desorientados Los crudos Por ser borrachos Pero todos bien gastados Los domingos Los domingos Se invitan A emborrachos A emborracharse En los bares Los lunes Y el cajido Préstame Para los frijoles Andamos alegre El domingo Pichando a todos A emborrachos A emborrachos Cuando estén fuerte en la cruz Y el gran dolor de cabeza Mi seña no vuelva vieja A tomar como me pesa Cuando estén fuerte en la cruz Mi seña que el dolor de cabeza Mi seña no vuelva vieja A tomar como me pesa Y así pasa la semana Trabajando como un burro Y se repite la historia Lo digo y se lo aseguro Y así pasa la semana Trabajando como un burro Y se repite la historia Lo digo y se lo aseguro Lo digo y se lo aseguro Mi seña que el dolor de cabeza Mi seña no vuelva vieja A tomar como me pesa Cuando estén fuerte en la cruz Y el gran dolor de cabeza Mi seña no vuelva vieja A tomar como me pesa Y así pasa la semana Trabajando como un burro Y se repite la historia Lo digo y se lo aseguro Y así pasa la semana Trabajando como un burro Y se repite la historia Lo digo y se lo aseguro Amigos ahí quedó Nuestra presentación musical Nacional de Linares